Mira a mi peli está llorando. Un momento de apatina porque genera emociones. Lo lindo por el niño, pero lo sufrido por la emoción que nos causa el que no pueda estar en contacto con su perrito y el maltrato que le hizo su papá al perro. Y los lindos sentimientos que tiene ese niño que pensó, tú sabes que yo no puedo, no lo tiro a la cara, sino buscó a alguien que pudiera darle el amor y la atención que ese perro necesitaba. Básicamente lo salvó. Yo creo que el niño hizo con el perro lo que él quisiera que también sucediera con él, porque este niño también es víctima o era, por lo que entendemos, de violencia doméstica. Y me encanta que se compartan estas historias porque nos ayudan a humanizarnos, a crear conciencia y sobre todo a hablar. Si tú estás siendo testigo de que alguien está maltratando a un animal, ellos no pueden defenderse, ellos no pueden salir de ahí. Ayúdenlos, no se queden callados. No podemos seguir permitiendo el maltrato a estos animalitos. Pero a mí me causa esto una pregunta. Ustedes saben que siempre hablamos de que la educación empieza en la casa, uno repite lo que ves, si tú ves que fuiste criado con amor, vas a ser amoroso. Evidentemente este papá, si le está dando golpes al niño, pues yo diría, no puedo asumirlo, pero confirmarlo que también el niño pudiera estar siendo maltratado o que también le estén pegando. Pero el niño en vez de recibir, o sea, en vez de expresar, mejor dicho, el odio o rabia contra el perro, más bien lo trates con mucho amor. Pero a lo mejor también lo sabemos del otro lado. A lo mejor una mamá o otro adulto que le esté brindando a él la suficiente seguridad o fuerza para poder enfrentar la situación que está viviendo. Pero realmente un mardito viejo, ya viejo, grande, que le pega a un perro, ¿tú crees que no le va a pegar al niño? Claro que sí. Doctora, ¿por qué pasan estos casos? O sea, no necesariamente porque fuiste criado con mucho amor, significa que vas a ser una buena persona de adulto. O viceversa. Es que no es tan sencillo el asunto. O sea, lo que somos es lo que copiamos de lo que vemos. ¿Tú crees? Pero puede ser que en el caso sí. Los niños hacen lo que sus padres hacen, no lo que sus padres les dicen que hagan. Y en los casos de excepción. Eso es así. Y eso tú lo ves y lo ves. Ahora, él puede ser que no quiera parecerse a su papá que da golpe y entonces es cariñoso y es dulce. Porque acuérdense que los niños tratan de serle leales a sus padres. Aunque tengan rabia. Recordemos también que hay educación en la escuela. O sea, muchas veces también en nuestra casa a lo mejor vivimos un caos, pero en la escuela nos dan una guía de lo que es correcto y lo que no, según también cada maestro que te esté enseñando. Entonces, a lo mejor en la escuela el niño tiene ese tipo de educación en donde se le da importancia al prójimo, a los animales, a todo lo que está a nuestro alrededor y buscan protegerlo. Entonces, el niño a lo mejor es leal a su papá, no está diciendo ni está atacando al papá, pero está tratando de proteger a alguien que no tiene una defensa. Hay que enseñar a los niños a tener buenos sentimientos, aunque con eso se nace. Se nace. Con eso se nace. Con eso se nace. Con eso se nace. Con eso se nace. Pero también inculcarle, mira, el amor a los animales, al prójimo, etcétera, que creo que poco a poco se ha ido perdiendo un poco de eso. Hay que tomar un poquito del tiempo de uno como padre, no es nada más darle comida, asegurarte que tenga ropa, enseñarle esos valores creo que es muy importante y bueno, ojalá que por lo menos la mamá esté cumpliendo con esa labor. Eso creo yo. Yo creo que el niño esté imitando al amor que quizá recibe de su mamá y no reciben del padre, que hemos visto muchas historias como esas, que la familia entera son víctimas de abuso.